El río Cauca sigue represándose en el proyecto hidroeléctrico Ituango tras la obstrucción de uno de los túneles. El plan de movilidad en caravanas avanza de acuerdo con lo planeado. El transporte público no se ha visto alterado. En estos momentos el tráfico ha sido totalmente normal, con un poco de retraso en la entrada a la presa, pero se ha prestado el servicio en los horarios que teníamos habituales. El plan de movilidad no contempló la libre movilidad de organismos de socorro como los bomberos voluntarios de Ituango, a quienes a pesar de estar en alerta roja tras la emergencia presentada, no les han permitido el ingreso. Nos encontramos con que por directrices de la EPM, los bomberos no podían continuar haciendo su labor de monitoreo y de revisión de la zona con fines preventivos. La madera talada en las laderas del río Cauca se sigue acumulando en las bases del muro principal en la hidroeléctrica Ituango, mientras que el embalsamiento prematuro sigue tapando vías, incluso las que estaban utilizando para la construcción final de la presa. ¡Gracias!